como como les va con eso va bien o sea no ha pasado algo pero le robaron una vez como pero no como con violencia sin darse cuenta o sea como robaron un poco de dinero de su bocillo cuando ella no puso atención es el famoso cosquille o cosquille o cosquille o es cuando el pickpocket o sea básicamente hacer cosquillas es cuando alguien batas ya si te da risa y todo es pero esa técnica de robo que es como que estás quieto y alguien se acerca muy sutilmente y te quita las cosas y tú no te das cuenta lo llaman aquí en colombia cosquille porque realmente tú solo sientes que alguien te toca pero no te das cuenta que te roban cuando ya estás demasiado tarde sí exacto sí 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 pero bueno eso es lo que pasa y ustedes tienen el día libre la próxima semana también no el primero mayo o no sí 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 el primero de mayo es el día del trabajador y en la mayoría de lugares no se trabaja sí el día del trabajo del día de las esclavas se puede decir también literalmente es lo mismo sí lo es no es como pero no 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 te enseñan eso no hablamos de eso en la escuela hoy nos vas a hacer una esclava por el resto de tu vida y dos días si tienes suerte puedes descansar a veces en colombia no tienen dos días no en la mayoría de casos por ejemplo yo trabajo en la empresa de mi papá y tenemos un día que es el domingo pero en la mayoría de trabajos que no son como gubernamentales sino trabajos en general en colombia tú trabajas los domingos y te dan un día libre a la semana bueno y eso sí son empresas establecidas porque también hay lugares donde simplemente te dan un día de descanso cada 15 días porque te pagan o sea son como estos trabajos ilegales que sólo pagan el día de trabajo entonces te dicen cómo trabajas no sé de ocho de la mañana a ocho de la noche y un descanso cada 15 días lo aceptas y muchas veces las personas por necesidad aceptan esto entonces sí es una vida bastante esclavizante la verdad ser adulto no está chévere esclavizante sí es así no literalmente pero qué vamos a hacer si yo pudiera volvería a ser niña así especialmente en este tiempo fue una vida mucho menos complicada sí pero sí lo quisiera no ser adulta es demasiada responsabilidad sí ya tengo una pregunta para ti estaba pensando en un poco antes que sería tal vez una pregunta interesante si tuvieras que elegir las cinco entidades o personas o empresas digamos que son las más poderosas en colombia cuáles son serían o sea de las opciones o si tienes que añadir otra puedes pero el gobierno el presidente la policía el ejército ejército y los narcos y si quieres si quieres añadir dios tú puedes hacer ellos y bueno es que tienes que poner un ranking una a las seis bueno entonces será voy a poner mi teléfono en silencio si no van a seguir llamando entre esos yo creo que de lo más poderoso está la iglesia y el narcotráfico wow o sea la iglesia como una institución digamos la iglesia como institución independientemente de de la religión como tal las iglesias en colombia tienen mucho poder sobre la población por ejemplo cuando hay elecciones presidenciales o municipales o bueno elecciones de algún tipo la iglesia de alguna manera influye bastante en las votaciones porque por ejemplo yo te contaba esto anteriormente colombia es un país bastante cristiano bastante dado a la religión entonces es cuando hay elecciones y están como los partidos liberales los de izquierda y los conservadores que son de derecha o ultra derecha normalmente las iglesias se ponen de parte de partidos conservadores o de ultra derecha porque estos políticos suelen ser bastante conservadores y utilizan la religión para fomentar su campaña política entonces las iglesias empiezan como tenemos que orar o tenemos que rezar para que dios no nos ponga ciertos gobernantes ciertos presidentes ciertos no sé qué y eso influye mucho en el pensamiento de la gente muchísimo entonces y para todo o sea por ejemplo que hay eventos de caridad de las iglesias entonces muchísima gente acude porque las iglesias dan caridad y van y dan sus donativos y pues se sabe que hay corrupción en todo esto entonces pero si la iglesia es un ente muy poderoso en la cultura colombiana por históricamente es cultural pertenecer a alguna religión o o hacer caso a lo que el dogma dice el narcotráfico es una cosa loquísima aquí en colombia empezamos por la narcocultura porque aquí en colombia realmente bueno yo no lo he vivido tanto en bogotá de pronto porque bogotá es una ciudad muy grande pero muchas ciudades un poco más pequeñas dependen en gran parte por los grupos que existen que normalmente están ligados al narcotráfico y muchos de los niños entran a estos grupos y pertenecen a bandas y también ejercen microtráfico dentro de las ciudades y demás y eso ocurre y pues tal vez no es como la época de pablo escobar pero los carteles son muy fuertes y todavía el narcotráfico tiene una gran influencia en muchas ciudades y en muchas culturas y también está como la narco belleza si tú ves el prototipo de belleza en las mujeres colombianas es chicas o sea no estoy generalizando de que todas sean así pero hay como un prototipo de mujeres muy bonitas que los hombres consideran muy bonitas y que las mujeres quisieran ser como ellas y son estas chicas que normalmente están operadas que se pone aumento de senos de cola se operan la nariz se rellenan los labios el cabello largo liso este tipo de narco belleza existe es porque a los narcotraficantes de la época de pablo escobar le gustaba este prototipo de mujeres entonces como que se estableció que ese era el prototipo de belleza y es lo que la mayoría de chicas así en colombia no sean no sean lo general porque no todas son así son como lo que en las redes sociales y todo se infunde entonces sí es bastante complicado cuando pasa este tipo de cosas porque pues si funciona la policía si puedes verme si el ejército la policía son entes demasiado corruptos donde el narcotráfico tiene bastante poder o sea no estoy diciendo que todos sean corruptos no estoy diciendo que todos sean buenos pero si que es verdad que se han descubierto muchos aquí se dirían ollas se han destapado muchas ollas donde coroneles sargentos buenos de todos los rangos tienen nexos con o los paramilitares o los narcotraficantes o las guerrillas o bueno diferentes grupos delictivos entonces yo creo que esos dos están como en un empate y en cuanto a la presidencia todo lo que tema lo que tiene temas del gobierno también es exageradamente pero yo siento que como en el orden que tú me pediste está no sé el narcotráfico y la religión podrían estar como en primer y segundo lugar turnándose sobre el poder que tienen sobre la población población colombiana después está el gobierno porque si que es verdad que el gobierno saca leyes que los benefician a ellos sacan no sé resoluciones en los partidos políticos se atacan unos a otros eso crea división en la población entonces ellos tienen bastante poder sobre la población como tal y pues obviamente ellos ponen leyes así que tienen bastante poder en el país y por último habría un empate entre la policía y el ejército o sea ninguna se salva la verdad en mi opinión son bastante entidades bastante corruptas y pues de las personas más poderosas de Colombia probablemente este la familia Santo Domingo este la familia Char que es una familia política bastante cuestionada y bastante investigada de la costa está no sé el expresidente Álvaro Uribe con toda su familia y todo su secto que aparte de que son investigados también son bastante poderosos porque ellos tienen demasiados terrenos demasiado dinero demasiado poder tanto económico como político en el país quien más así que sea demasiado poderoso la familia Santos tal vez porque ellos son dueños de o bueno no sé si todavía son dueños pero eran dueños de editoriales de periódicos y de canales de televisión y todo lo que está asociado con pues prensa entonces obviamente pueden tergiversar a su manera la información esas son como de las familias más poderosas que existen en Colombia ok que interesante la información de la información que no que no que no que no sea o que no sea o